Esta no es la respuesta Estas son viejas prácticas de los partidos de antes Eso es promoción Eso está mal El pueblo es el que paga todo eso Lo que están haciendo es esclavizar más al pueblo con eso En realidad esto no está bien Continuamos con las viejas prácticas del PRI Miren nada más ¿Hasta dónde? Ustedes lo acaban de ver Es un video que el reportero El gran reportero Héctor de Mauleón Ha compartido en Twitter En donde queda claro, muy claro Cómo quienes sí hacen propaganda y raja electoral De una situación como la que están viviendo los pobladores de Acapulco Y sus zonas aledañas Son precisamente los integrantes de Morena Y el gobierno federal En las cajas de apoyo que subrayan gobierno federal Pero sobre todo en esto, en las bolsas Que reciben los damnificados con la imagen de Claudia Sheinbaum Y todavía ayer ¿Cómo les quedó el ojo? Mario Delgado acusando a Xochitl Galvez de sacar raja electoral de esta circunstancia Que es peor En virtud de que el presidente de la república no actuó como debiera de haber actuado Por eso una y otra vez vale la pena que en las redes sociales difundamos Cómo es una costumbre de la demagogia populista Escupir al cielo para que casi de inmediato, como es el caso, les caiga en la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!